¿Cuánto? Esa es otra. Esa está animada. Esa es que a Charlie se le ha ganado. No, vale, he estado cerro, pero... Pero no la ganaste. No, pero tú así no me practicaba, Marich. Jajajaja, está roto. No, no, tiene nivel. Está roto. Los castigos y la reina. Ay, yo si lo hago, yo si lo hago. ¿Quién es ocupado? Sí, marito. 0-4-2-1-5-7-8. 35 enriquece. La aceta. ¿Qué es lo pasaste? ¡Qué bonita! Jajajaja. Sigue, me repite, sigue repite. Ay, madre, madre, que se ven. Mira, pero te va a durar, porque soy su madre. Yo chico y me voy a hacer salsa para las pállas. Esa es la Yorchi ¡Ah! ¡Es mentiroso ese hombre! ¡Es mentiroso! ¡Es mentiroso ese hombre! ¡Es mentiroso! Argas Rosy